hola yo soy miguel y esto es escucha que te diga bueno pues en este blog vamos a empezar con el blog más que no es más que hace más blog esto así aquí está jose chulo te ha quedado y aquí está nuestro cuñado pinky hola y vamos ahora mismo vamos a empezar el blog más vamos a empezar un blog más en el hospital porque ya por fin vamos porque jose tiene el ingreso hoy y se opera mañana ya iremos contando momentos antes de la operación ya tiene cogida la vía para el enseño y nada hasta dentro de un rato no jose bueno pues como ve ya estoy en casita pero lo mejor de todo es que jose está en casa nos dieron el art allí y esta ha sido la primera noche de lógicamente que os quería enseñar mira mira mis perros mira mi bruno mi baggy hay si vierais como como se han puesto espérate que voy a colocar esto y nos ponemos aquí los dos a hablar ya así que estamos los dos colocados que la falta de costumbre de de grabar que eso no hubiera si hubierais visto verdad jose como se pusieron los tres cuando llegamos y mira el leo el leo llorando la magui así en agachar con las orejas para atrás y nada que ya estamos en casita ya está el muchacho pero que algunos algunos nos habéis hecho la bronca por el instagram de que nos hemos avisado pero es que es casi una cosa es que nos llamaron porque la verdad es que eso no nos llamaron para un par de días mira que yo estaba de suplente como los jugadores del fútbol no hay que lo que pasa eso de que hay cuando hay una operación así si por ejemplo alguien se ha resfriado ya programa claro cuando todos sepó lógicamente como les duele la espalda ya pasó llamas a las primeras concesores eso de que alguien falla por el motivo que sea por el motivo por eso a lo mismo con un resfriado interclaro con fiori no te puedes operar entonces puedo llamar nos llamaron con ellos el teléfono que jose gonzález y yo sí sí lo llamo de los ramos y mene por pasar el día no sé qué ingresa dos días o tres de antes y nosotros porque ya no estábamos con la cosa de que de que para noviembre a noviembre nos llamaban y yo decía digo diciembre con las fiestas que malmente los puentes la fiesta y todo rollo digo tampoco nos gustaba mucho porque tú sabes la falta de personas a que por cierto susanita tiene un rato y se fue a darle de comer y nada y bueno pues bueno habla tú esto que hemos operado mi curro todo el equipo anterior genial conmigo tanto en el quiófano como en planta como en todo son geniales y la verdad que muy bien la operación ha ido bien era ya de un vídeo como hice el otro explicándolo todo sabes esto es como parte del blog más que nosotros vamos a ver o que sea un blog porque esto es un blog más que yo lo abrí como un blog más gastando un blog más que es un blog más entonces pues lógicamente por ahora en mi toda la situación que estábamos y por lo que nos vamos a poder grabar todos los días como son los propiamente los blogs más 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 pero si haremos más blogs entonces un blog más uy qué jaleo ha quedado claro uy mira nos parece más típico mirar 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 qué pasa a mi niña no no le digan nada que estaba la Maggie jugando mira 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 cómo se pone la Maggie mira para jugar y qué contentos están que ya están sus padres mira 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 cómo se pone la Maggie para y el otro también le da dice mi hermana que eso que lógicamente a mi hermana los conoce y claro de siempre pero que sí que los han notado un poquillo tristones sabe que no han comido del todo muy bien y todo rollo y ahora están porque están los tres revolucionados no hay que ver Maggie se puso mala hay que ver Maggie como es eh 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 yo siempre lo hemos comentado verdad que Maggie es terapéutica y ella el día de que operaron a José se puso malita se puso malita se puso malita porque a ella también le dan no son ataques de epilepsia es algo parecido pero es algo parecido y hacía mucho tiempo verdad José mucho desde febrero pues casi un año de que no le daba y pues le dio le dio el mismo día el mismo día que me estaba operando a mi le dio ella el ataque le dio y claro pues mi cuñada no me dijo nada lógicamente porque claro estábamos que no podíamos ordenar porque estaban operando a José y y después pues nada le dio solamente una vez ese día y después pues ha estado así tontorrones y estos dos también ha estado tontorrones ahora mi me lo estoy así porque está aquí Leo pegado a mi vera y ella en sus trece de verdad es que es increíble no no se separa de mi ni un momento pero fue muy curioso porque claro como le huele la herida pues con un cuidado que nada de cómo se pone a saltar mira con una cosa vamos increíble los que tenéis perros sabéis cómo se comportan cuando notan de que está uno malo que está pasando algo impresionante y bueno vamos a contarles de la operación pues eso pues de la operación porque todo ha salido ha salido bien todo ha sido un poquillo más de lo que se esperaba pero pero que todo bien mira que estamos muy bien que ya estamos en casa el operatorio también está haciendo mejor que lo bueno es que eso sí el de la operación ha salido bueno ha salido mucho mejor ha salido mucho mejor porque la otra vez nena para ti para mi salí cadáver no que eso con un muerto un muerto y con el dolor que no puedo pero este golpe yo esperaba más o menos que fuera como la última vez pero salió riendo salió no sé qué digo ay de lo típico que se suele decir entre en caja de ahhh que está mejor que está mejor y la verdad que sí que lo está llevando pero claro son muy poquitos días entonces pues no vamos a adelantar nada porque es que no sabemos nada no hombre pero los días que llevo pues mmm me noto mejor me noto mejor que la otra vez si es que darte cuenta que llevan no llevan ni una semana operado es que ni una semana operado y aquí los veis artío ya con su su desparpajo el espectáculo tiene que continuar jajajaja de show cómo es? show go show más go go esto jajajaja que nada, que todo ha salido bien que muchas gracias a todos porque subí por Instagram una foto que ya sabéis, que el Instagram lo dejaré por aquí, que escucha que te diga arroba escucha que te diga todo junto con K bueno, lo pondré por aquí y nada que hubiéramos sido Instagram Topic porque una foto nunca ha tenido y la gente comentando sobre todo muchas gracias porque claro, estábamos allí en el hospital aparte que no tenía megas partiendo por la base de que allí en el hospital no tenía megas ¡Ay, ya no se paga la tele! ¡Viene el hospital! ¡Ay, mira! ¡La Susana! ¡La Susana se creía que le íbamos a votar! Por eso, pues no Bueno, ha salido con muchos votos la Susana Bueno, pero no va a convenir Bueno, vamos a ver que todavía no está la cosa cerrada Nada más que lleguen, pongan el wifi en el hospital Y nada, que eso de que daros las gracias a todas las personas que os habéis interesado por Instagram, por los privados por todos los comentarios de José Recuperate pronto Y nada Que eso de que que solamente es para comentar grabé Porque este estaba con la ¿Os acordáis que decía? ¿Puedo grabar? Él quería que yo grabara la operación Vamos, la corporación No, porque yo ni iba hasta allí Pero que quería que grabara Digo, venga Yo por animarlo Digo, aunque no lo suba Pero como mira No salen muchas cosas así Todo ha salido muy bien Lo subiré lo que he grabado Bueno, ya lo habréis visto lógicamente Y nada De que estamos aquí Lo escucha Que va a seguir aquí el José Dando mucha guerra Con el pelo azul Que me lo volveré a seguir teniendo Porque ha dado buena suerte Así que Sí, sí Que nada Que muchas gracias Y que estamos de vuelta Prepararse Prepararse Que hay mucho me tiro en el horno Venga Un besazo Y ya nos vemos En el próximo vlog Que haré De aquí a poco Esto Venga Mua Mua Mua